Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Ex jefa de telecomunicaciones somete prueba en caso por recaudaciones políticas. La defensa de Sandra Torres López sometió una moción que detalla que no estaba en Puerto Rico a la fecha que un testigo la ubicaba aquí. Certificar a Ricardo Rosselló podría tardarse. Aflora otra controversia por un documento que modificó. El Tribunal de Apelaciones ordenó ayer a la Comisión Estatal de Elecciones continuar con el trámite. Por cuarto día consecutivo, el informe del Departamento de Salud nos reportó muertes por COVID-19 en el día de hoy. Mientras que se registraron seis casos confirmados, dos probables y 21 casos sospechosos adicionales. Para más detalles, visita noticel.com o nuestras redes sociales y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.